Hay platos que son sencillos y deliciosos, que no tienen ninguna complicación y con los que siempre triunfas. Hoy preparamos uno de ellos. Vamos a hacer una mayonesa de ajo negro, que en realidad es un producto típico coreano. ¡Bienvenidos a Nyan Nyan Cooking! Nyan Nyan Cooking con Marta Bueno amigos, hoy vamos a preparar una mayonesa muy especial. Vamos a hacer una mayonesa de ajo negro, que es una auténtica explosión de sabor en la boca. El ajo negro se ha puesto de moda en España en los últimos años. Ahora lo podemos adquirir prácticamente en cualquier supermercado, pero también lo podemos elaborar. Y os voy a contar cómo hoy. Bueno, os comento que el ajo negro es un producto original de Corea. Se come prácticamente en toda Asia, pero bueno, muy especialmente en Corea y en Tailandia. Y se le atribuyen propiedades curativas. Tiene un sabor excepcional. Es dulce, sabe a caramelo, tiene toques de vinagre balsámico de tamarindo. Y a la vez es muy intenso, tiene un intenso sabor a umbame. Se elabora en hornillos como este que veis aquí, a temperaturas de 60 a 90 grados. Y se suele dejar entre 15 días a 3 meses. En Asia se suele hacer en arroceras o en ollas a presión, especiales que tienen programas para ajo negro. Pero bueno, os comento que la disminución del tiempo de cocción suele disminuir la calidad y el sabor. Y mirad, aquí os enseño nuestro hornillo casero, elaborado por nuestro gran amigo Mon León. Que desde aquí le mando un abrazo muy fuerte. Y muchas gracias por este pedazo de horno para hacer ajo negro. Es un producto increíblemente versátil que combina a la perfección con pescados, carnes y verduras. Así que echadle imaginación y bueno, empezad a incluirlo en vuestros platos. Y vamos con los ingredientes amigos, que como sabéis siempre están en la cajita de información. Para la mayonesa vamos a necesitar un huevo y sal, que utilizaremos como os indico más adelante. Vamos a necesitar aceite de girasol y vinagre de vino blanco, corriente inmundante. Vamos a utilizar por supuesto ajo negro, unos 7 dientes y panecillos. Yo suelo utilizar los de la marca Zendado, los panecillos que tienen pasas. Creo que le van a la perfección con esta mayonesa. Y os comento otra cosa amigos, fijaos muy bien en las cantidades porque van a ser la clave de que esta mayonesa nos salga a la perfección. Vamos al lío amigos, pelamos los ajos. Lo podéis hacer de diversas formas, si queréis podéis partirlos por la mitad como habéis visto en el vídeo. O simplemente los vais pelando uno a uno, como veis aquí se pelan muy fáciles ya que están muy blanditos. Así que los vais extrayendo poquito a poco. Y vamos con la mayonesa. En un vaso para batidora ponemos un huevo, una punta de una cucharita de sal, le vamos a añadir una cucharada sopera de vinagre y a continuación lo vamos a batir hasta que salga espuma. Una vez que veáis espuma le añadimos siete dientes de ajo negro. Lo batimos bien y ya vamos añadiendole el aceite de girasol poquito a poco. Le vamos a añadir alrededor de un vaso de aceite de girasol. Vamos batiendo a velocidad media hasta que tengamos la consistencia deseada. Yo ya lo he conseguido, mirad. Esta es más o menos la consistencia que queréis. Bien espesito porque nos lo vamos a comer como si fuera un paté. Y emplatamos amigos porque esto no tiene ninguna complicación. Lo vamos a poner junto con panecillos. Como os comentaba yo suelo poner alguno que tenga pasas o arándanos porque tiene dulzor y le va a la perfección con esta mayonesa de ajo negro. Y nada, aquí lo tenemos amigos. Una deliciosa mayonesa de ajo negro que nos vamos a comer como entrante y es una auténtica explosión en la boca. Y maridamos amigos. Un albariño que tiene notas balsámicas le iría fantástico. Y os voy a presentar una uva que no es muy conocida por todo el mundo. La uva blanca torronte se cultiva normalmente en Argentina pero también en las Rías Baixas. Es con lo que se suele elaborar nuestro famoso ribeiro. Así que un ribeiro o un albariño le iría a la perfección. Pero si podéis encontrar un torronte argentino, mejor que mejor. Ñam ñam cooking con Marta. ¡Gracias! ¡Gracias!